Un aplauso a los 40 años de este muchacho. Y ahora vamos a escuchar a otro muchacho, también rockero, cantante, pelúo. Bastante nos lo contó el comandante Chávez. Hippie de los 70. Y además fue uno de los que, desde su amor de hermano mayor, colocó en el camino de la revolución al hombre que lo cambió todo, a Hugo Chávez. Se trata de Adán, Adán Coromoto, 18 años, Adán, en esta batalla con el mismo espíritu. ¿Qué me dices? Bien, buenas noches, presidente. Buenas noches a todos y a todas, a todo el pueblo de Venezuela. Grandes recuerdos, presidente, muchas cosas por decir. Pero, bueno, si en aquella época quizás poco se ha mencionado, antes de entrar a la academia militar, Hugo Chávez tuvo tu musa. Como era pelo bachaco, crespo, se dejó crecer la tumusa durante unos meses antes de entrar a la academia militar. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros en esa época, muchos muchachos, usamos el pelo largo como lo tiene todavía Paul. Correcto. Lleno de canas, en aquella época sin canas. Era un símbolo de rebeldía, efectivamente. Nosotros ya militábamos en la izquierda revolucionaria y teníamos como referencia, sin duda, además de los cantantes que sentíamos revolucionarios por algunas de estas letras, o por lo menos de protesta, también estaba la referencia de los pelos largos y los barbudos de la Sierra Maestra, los hermanos cubanos, la revolución cubana. En ese ambiente nos formamos, pues, fueron nuestros maestros, una gran cantidad de maestros que confluyen en lo que hoy tenemos a 18 años de, efectivamente, el pueblo venezolano estar ejerciendo poder. Creo, presidente, y todos y todas, que en este momento, además de lo que ya se ha mencionado, destacar que, efectivamente, el comandante Chávez nos ha legado una revolución política. El pueblo de Venezuela esté en el poder para siempre. Esta revolución no la frenará nadie. Y en esa transición continuamos y seguimos luchando por la revolución económica. La revolución social sigue también macerándose, fortaleciéndose. Ahí están los grandes logros de la revolución, las grandes misiones, la salud, la educación, todo eso es revolución social, sostenida por la revolución política. Y seguiremos adelantando, ya el presidente Maduro lo ha dicho, 2017, será el año de la revolución económica. Quizás una de las partes de la revolución bolivariana más difíciles, podríamos decir en este momento, porque tiene que ver la revolución económica con los modelos que nos han impuesto. Tiene que ver con la dependencia científico-tecnológica. Tiene que ver con el modelo monoproductor, el rentismo petrolero. Y tiene que ver, por supuesto, con la transculturización, con los modelos impuestos. Ahí entonces todo eso se relaciona con la revolución cultural. Esa enorme responsabilidad que usted me ha asignado, presidente, bueno, y que asumimos con la humildad y el compromiso de siempre, porque es revolución cultural, la revolución de la conciencia, la revolución que tiene que terminar de rescatar los valores, 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 la nueva cultura del trabajo, los valores para, efectivamente, Chávez siempre nos decía, y yo digo, nos sigue diciendo, porque está y estará siempre con nosotros, seguir fortaleciendo la conciencia del deber social. Incluso hay una expresión de Chávez que yo rescato en este momento, presidente, y todos y todas, porque está relacionado con todo esto que estamos diciendo. Hay que crear conciencia donde no existe y fortalecerla donde no existe. Nos sigue diciendo el comandante Chávez. Crear conciencia donde no existe se refiere, Chávez, a la conciencia del deber social. Precisamente al rescate de los valores, a esa nueva conciencia, podemos decir, a la conciencia bolivariana. Y fortalecerla donde existe, porque en todo nuestro pueblo, incluyéndonos nosotros, por supuesto, todos y todas, debemos cada día seguir trabajando para fortalecer, para hacer crecer esa conciencia, es estudiar, es debatir, es difundir por todas partes nuestra cultura en ese sentido amplio. Es revolución cultural en definitiva, presidente. Esa es la tarea, ese es el compromiso que tenemos, que siento que a 18 años de esa toma de posesión del comandante Chávez, que es la toma de posesión del pueblo para ejercer poder, debemos destacar en este momento. Honrón con las bases llenas, pues. Adán Chávez, querido Adán. Siempre con su palabra orientadora, del profesor, el profe. Es un profesor, Adán tiene un estilo de discurso pedagógico, y tiene siempre una orientación, un pensamiento claro. Es un hombre profundamente comprometido. Además, ideológicamente claro, dónde está parado y para dónde vamos. Por eso es que agradezco mucho todo el trabajo que está ya empezando a activar en esta nueva etapa, en donde tenemos que hacer florecer la cultura nacional. Todas las formas de expresión de la cultura, del pensamiento, y de los valores de nuestra identidad venezolana, latinoamericana, caribeña, y socialista, cien años, como dijo María León, este año se cumplen cien años de la primera revolución socialista, la revolución bolchevique. No es poca cosa. Vamos a conmemorarlos, a celebrarlos, también por todo lo alto, junto al pueblo ruso y junto a los socialistas y revolucionarios del mundo. No me gusta.